En 5 de la mañana en este momento, estamos aquí en Sal el Sol y me gustaría empezar parafraseando a nuestra invitada especial, a la invitada especial que tenemos en esta mañana, que ella dijo Nunca dejen que nadie les apague sus sueños. Si Dios te dio la posibilidad de soñar, también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Justo con esta frase es con la que identificamos a nuestra invitada, es Carmen Félix Chaides, que es una mexicana que se dio a conocer al mundo entero, tras hacerse pública su brillante participación en uno de los programas más importantes, pero más ambiciosos de la NASA, que es viajar al planeta Marte. Los invito a que nos acompañen a conocer más de esta triunfadora, que más que una triunfadora, yo mejor la llamo mexicana chingona. Vamos a verla. Una noche, una niña sinaloense de sonrisa amplia y ojos curiosos, salió de casa tomada de la mano de su padre para observar las estrellas. Recuerda ese momento como si hubiese ocurrido ayer, porque su imaginación e inocencia la llevó a volar por ese universo infinito y comenzar a soñar con una vida dedicada al espacio. Ya saben, a los cinco años todo es posible. Solo que la pequeña Carmen Félix Chaides no solo quería soñar, ella quería hacerlo realidad. Así que con el pasar del tiempo mantuvo vivo ese deseo. Leía, investigaba, aprendía, estaba fascinada con la historia de Neil Armstrong. Y una pregunta recurrente orbitaba en su cabeza. ¿Qué habrá detrás de las estrellas? Le decía a sus compañeros en la escuela y luego en la prepa, yo voy a estudiar astronomía. Y no faltó el que la desanimara y le asegurara que eso simplemente era imposible. Ella decidió no creerles, pero luego descubrió que no estaban tan equivocados. Por un lado, en su amado Culiacán no había nada que la acercara al espacio. Ninguna universidad pensaba en eso. Y por otro, sus padres no tenían dinero para enviarla a estudiar fuera. Volvió a levantar la vista al cielo como aquella noche, pero ese día no encontró ninguna estrella. Tuvo que elegir estudiar comercio internacional. Allí la historia pudo haber acabado, pero su voluntad, su pasión y su seguridad se convirtieron en un imán gigante que atrajo hacia ella poco a poco todo lo que necesitaba. Con 17 años logró asistir al Congreso Internacional de Astronáutica en Houston, conocer por primera vez a astronautas, estrechar sus manos y pedir consejos. Allí, Mike Massimino le dijo algo que jamás olvidará. Estudia lo que realmente te apasione. Y así lo hizo. La travesía no fue fácil, pero nada logró detenerla. Al llegar a casa, cambió de carrera a ingeniería electrónica. Y al final sacrificó todo para irse a Francia. Y así iniciar su maestría en ciencias espaciales, en la Universidad Internacional del Espacio. Brilló en todo lo que hizo. Y eso le abrió las puertas del Centro de Investigación AMES, perteneciente a la mismísima NASA. La niña sinaloense lo había logrado. Hoy en día lleva orgullosa nuestra bandera a donde quiera que vaya. Y con su ejemplo inspira a miles de jóvenes compatriotas. Colabora en proyectos del Centro Espacial Kennedy y trabaja en Holanda, donde dirige la red de talentos mexicanos en el exterior. También ha sido miembro de misiones espaciales en Polonia, España y Utah, donde simulan las condiciones de vida en Marte y la preparan para ello. ¿Se imaginan que se convierta en la primera mujer en llegar al planeta rojo? ¿Por qué no? Bienvenida Carmen Félix a Sale el Sol. Eres nuestra mexicana chivota. ¡Bienvenida Carmen Félix a Sale el Sol! ¡Carmen, qué pico de tal! ¡Qué orgullo, qué orgullo! ¡Qué orgullo, qué honor, Carmen, tenerte aquí en Sale el Sol! Toma asiento, por favor. ¡Qué maravilla tu historia, tu manera de hacer las cosas! Y quisiera arrancar esta pequeña entrevista contigo a manera de homenaje, preguntándote, ¿cómo se ven las estrellas desde Culiacán? Hermosas. Y desde pequeña aprendí que formaban constelaciones. Entonces, es fascinante salir y tratar de unir los puntos y detectar cuáles constelaciones son las que se ven. La que más me gusta o la que siempre me acuerdo que mi papá, de las primeras que me enseñó, la constelación de Orión. ¡Ay, esa también es mi favorita acá! ¡Me chócalas! ¡Oye, Carmen! Fíjate que tú decías que hay que perseguir los sueños, y me fascina, pero de pronto vienen trabas, ¿no? Igual no tenemos los suficientes recursos económicos, la gente no cree en nosotros, es algo muy difícil. ¿Cómo se le hace para que una mujer como tú, donde nos enfrentamos en un mundo donde los hombres también acaparan muchas cosas y de pronto es difícil para nosotros meternos, pueda ir tras sus sueños? ¿Qué se necesita para tener esa fuerza? Mucha pasión, pero además de tener... Tener pasión por algo, tener muy claro y muy en firme por qué es lo que... ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué lo haces? Claro. Si tú no sabes la razón o el motivo de por qué quieres lograr hacer eso, al primer obstáculo te vas a vencer. ¿Tú por qué sí, Carmen? Porque, a ver, entras a Comercio Internacional, no me quiero imaginar ese momento, a lo mejor, de frustración de decir, y todo lo que soñé, ¿tú por qué sí luchaste hasta buscar tu pasión? Porque soy terca, yo creo. Este, yo creo que desde chiquita siempre lo decía, pero no tenía, no sabía cómo, lo visualizaba, pero no sabía cómo iba a llegar. Y lo he comentado antes, a los 12 años hice una lista de requisitos, porque yo dije, bueno, ¿qué tienen aquellos que sí están trabajando en esa industria? Claro. Entonces hice una lista de cosas, dije, pues en algún momento de mi vida, mientras me las voy topando, las voy a ir agarrando. Y si se da la oportunidad, voy a estar preparada, y si no, pues al menos lo intenté, ¿no? Entonces creo que tener ahí claridad de qué es lo que quieres y además, pues, seguir los pasos, saber qué pasos tendrías que dar para poder acercarte. Eres una mujer muy joven, 32 años todavía se pueden decir. 34. 34, bueno, le agregamos. Tú ahora estás viviendo en Holanda dirigiendo un programa donde estás apoyando a talentos mexicanos y quieres decirles a los jóvenes que sí se puede, enseñarles el camino. Así es. Creo que México tiene el talento, hay que creérsela, hay que creer en nosotros mismos, hay que buscar las oportunidades. Mucha gente dice, es que no voy tras lo que quiero porque no hay oportunidades. Las creas. Oye, es que no tengo el dinero. Yo en mi caso pedí préstamos, pedí becas. A los 12 años. Mis amigos, incluso ya cuando me gradué, mis amigos también me apoyaron porque veían mi pasión. Pero yo creo que lo que más nos frena es el miedo. El miedo a el fracaso, creo que es el mayor de los miedos. ¿Y cuál sería tu definición de éxito ahora? Ahora que estás a punto de llegar a Marte, ¿cómo dirías tú que es tu definición? No sé si voy a llegar a Marte algún día, pero yo creo que es hacer lo que te apasiona. Creo que el éxito es el camino. A lo mejor no es la meta, nunca sabes qué va a pasar en el camino. Creo que tienes que ir disfrutando lo que haces paso a paso y ir inspirando a los demás. Creo que es algo que a mí me ha dado muchísima satisfacción. No nada más hacer las cosas por mí, sino poder transmitir un poquito y compartir de lo que yo he aprendido para que tal vez más mexicanos también se acerquen y lo logren. Oye, Carmen, estos aparatos de repente nosotros, muchos de los papás decimos que son del diablo y son terribles para los niños y son no sé qué, pero justo a partir de un aparatito de estos, tú hiciste uno de tus grandes trabajos. Sí, cuando llegué a NASA, después de la maestría, a mí me daban la oportunidad de hacer una estancia profesional en cualquier instituto a nivel mundial relacionado al espacio. Y ya me habían aceptado en Japón y dije yo, no, es que yo quiero la NASA. Entonces, apliqué, me aceptaron y el proyecto en el que estuve trabajando fue básicamente queríamos hacer más o traer más cercano la parte de satélites, de pequeños satélites al mundo, ¿no? A la gente en común. Y lo que veíamos es que estos aparatos que tenemos, smartphones, tienen muchísimo más potencia que la computadora que llevó al hombre a la luna, el Apolo. ¡Qué increíble! Entonces, decíamos, ¿por qué si tenemos tanta potencia en los celulares? No tratamos de ver, pues, si pudieran utilizarse para hacer pequeños satélites. Carmen, ¿qué pasa con una mexicana chingona en este momento de tu vida donde quizás estás ya donde querías estar o muy cerca de qué pasa? Los sueños, ahí quedan, hay nuevos sueños. ¿A dónde quieres llegar ahora? Creo que en los sueños siempre te vas poniendo nuevas metas. Yo siempre quise ir al espacio desde pequeña, a la luna o a Marte, o al espacio a dar una vuelta a la Tierra o algo, ¿no? A conocer unos marcianos. Creo que me he ido poniendo diferentes metas. Pasó la etapa en la que estaba en Estados Unidos, me fui a Holanda, estoy dedicada al sector espacial por allá, pero también fui buscando oportunidades y apliqué a un programa recientemente que es abierto a personas de, no importa la nacionalidad, es internacional, para poder formarlos y entrenarlos para hacer experimentos en el espacio. O a altura, a una altura mayor de 100 kilómetros, que es donde empieza a considerarse el espacio. Esto no es con ninguna agencia, es un programa privado, se llama Proyecto POSUM. Y el año pasado, bueno, este año, fui la primera mexicana en participar y estamos haciendo un entrenamiento que básicamente se parece mucho al entrenamiento que corren los astronautas. Tienes que hacer muchas pruebas físicas, hacemos vuelos acrobáticos para medirla o sentir diferentes gravedades. Recientemente hicimos el mes pasado un vuelo parabólico, que básicamente vas alto y vas haciendo parábolas, y en algún punto tienes algunos segundos de microgravedad. Claro. Y el motivo o la meta de este programa es tener datos científicos, poder hacer experimentos. No es nada más que vayamos, porque no entrenan en turismo. Sino es un parque de diversiones. Exacto. Entonces, hemos estado haciendo muchos experimentos. Oye, queremos entregarte este pequeño reconocimiento para nosotros, pero también a la vez queremos que es un gran reconocimiento por la tarea que estás realizando, no solamente para tu país, sino todos los experimentos y cosas que estás haciendo para el mundo, para ir más allá, porque los sueños, si los crees, los creas. Y para nosotros, tú eres una gran mexicana chingón. ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Eres un ejemplo enorme y yo creo que leí que tus papás te apoyaron muchísimo y como papás debemos de apoyar a nuestros hijos para ir a cubrir sus sueños. Exactamente. Creo que es súper, súper importante el apoyo de los papás. El que crean en sus hijos, en el que les digan que sí pueden y en el que también les inculquen buscar las maneras. No siempre se da de la noche a la mañana y tocar puertas. Y aunque nos caigamos y demos a lo mejor pasos para atrás, pues nos levantamos. Así es la vida. Es parte de los éxitos. Gracias. Ahora sí que a seguir soñando el infinito y más allá. Fíjate, ya sabemos cómo se ven las estrellas desde Culiacán. La siguiente vez que vengas, nos cuentas, por favor, cómo se ve Culiacán desde las estrellas. ¡Ese está suena! ¡Qué padre! Gracias, Carmen. Ahorita te voy a preguntar si hay extraterrestres o no. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.